Yo serví esa copa. José Luciano ha mentido para cubrirme. Eso no es verdad. Soledad, creo que de esa forma no estás ayudando. Víjate, yo entiendo que tú quieres proteger a mi sobrino, pero si estás mintiendo, nos vas a meter en un problemón a todos. Suéltenlo. Tienen a la persona equivocada. Yo abrí esa botella. Yo llené las copas. Yo llevé la bandeja a la mesa. ¿Están validando toda la declaración de José Luciano Almazán? No mientas para ayudarme, Soledad. Tú metiste primero protegiéndome. Él ha mentido para protegerme a mí. Si tienen que buscar a un culpable para meterlo en la cárcel es a mí. Investírenme a mí, pero no a él. José Luciano no tiene nada que ver en ese crimen. Y tú tampoco, ninguno de los dos. A ver, no le hagas caso a ninguno de los dos. Ninguno de los dos está diciendo la verdad. Yo fui la responsable de ese catering, así que por favor, si a alguien tienen que culpar es a mí. Y a mí también. Ambas somos socias, así que somos igualmente responsables. Bueno, entonces yo también. Arresten a mí también. Ambas, señores, esto no es un juego en el que se echan la culpa para salvar al otro. ¿Qué me están tomando el pelo ustedes? José Luciano Almazán ha hecho una declaración formal. Si ahora la señorita viene y dice que ella tuvo la culpa, que ella manipuló las copas, no me queda más remedio que tomarla en cuenta. Por eso mismo. Si a alguien tienen que llevar presos a mí, solo a mí, José Luciano no tuvo nada que ver. Soledad, ¿qué estás haciendo? Te van a meter presa por mí. Si no te das cuenta, yo puedo arreglarme las en Santa Mónica. ¿Tú qué vas a hacer ahí? Te van a matar, te van a destrozar. Yo sé lo que hago. Déjame a mí decir la verdad, ¿sí? Déjame a mí, confía en mí. Yo servirás copas, tú no. Comandante, ¿no se da cuenta? Son dos chicos enamorados que se están protegiendo el uno al otro, nada más. Ellos son inocentes. Tenemos que conseguir un abogado ya. Los dos se van a quedar detenidos. Ella también se va a la carceleta. Siéntate para tomar tu declaración. ¿Cómo se van a quedar los dos? Soledad, no tenías por qué hacer esto. Qué bonito día hace, ¿verdad? ¿Sabes? Se me ha antojado un helado. Dice que por aquí cerca hay una heladería. Vamos, sí, ya, sí, ya. Un helado de fruta por mi dieta. Vamos, vamos. ¿Pero no te has cansado de caminar, mi amor? Ay, no, amor. Caminando al lado tuyo me siento más vital. ¡Mamá! ¡Mamá! Señor Ramiro, justo iba a buscarlos. ¿Qué? Necesito que me ayuden. Ay, Dios mío, hija, me asustas. ¿Qué pasa? ¿No saben qué pasó en la fiesta de compromiso de la señora Roberta y el señor Iván? ¿No? Ay, ¿no han visto las noticias? Bueno, desde que no vemos las noticias somos más felices. Pero, ¿qué pasó con Iván, con Berta? ¿Qué sucedió con ellos? Una mujer fue envenenada. Pero parece que fue un error. El muerto debió ser Iván. Conociéndolo a Iván, sé que mucha gente lo odia y quiere verlo bien muerto. Sí, pero la señora Roberta me está echando la culpa a mí. Para desviar cualquier acusación hacia ella, mamá me está acusando. Pero, hija, ¿tú qué tienes que ver en esto? ¿Por qué a ti? Ellos dos son muy malas personas. Si Roberta me acusa y si Iván le crees capaz de hacerme cualquier cosa por venganza. Ay, Dios mío. Mamá, me acusarán si no había dicho nada por pura maldad. Mamá, te juro que yo no hice nada. Por favor, ayúdame a esconderme. Ya, mi hija, mi hija. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Entonces no hay esperanza. Entiendo. Pensé que habíamos perdido menos. Pero no, es verdad. Hemos perdido todo. Estamos en la ruina total. Mentira, mentira. Nos queda el 20%. Yo me voy a levantar. Y voy a ser más fuerte y poderosa. Voy a ser muy rica. Así tengo que matar. Mentira o robar. Nada, estamos en grave. Problemas tenes. Páganme. 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 Ayuda. ¿Quieren ser felices? ¿Sí? Pues les ofrezco un departamento en San Isidro con todas las comodidades para que mi rubino sufra penurias. Agradecele al universo, churrito. Bueno, le agradezco al universo y a usted, pero no gracias. ¿Qué? ¿Cómo que no? Mira, mi amor. Tú eres un buen chico. Ya, pero eres misio. Tú solo podrías alquilar un cuartito pichiruche. Y tampoco se trata de poner en riesgo la seguridad y la vida de mi bebé. Ay, mamá, no exageres. Aparte, yo soy mayor de edad. Ya veremos. Y yo no soy ningún aprovechado, señora. Así que no lo quiero. Ay, por favor. No seas rubioso. Déjame ayudarte. No, es que a mí no me gusta que me regalen las cosas. No sé. Me siento incómodo. Ay, Rubi, ¿por qué te has enamorado de un misio, necio, necio, misio, pobre? Ay, mamá. Aparte, no sé, a mí me tocará trabajar. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Tú eres una villamore. Jamás. Tú eres una villamore, ¿ok? Déjame ser el hada madrina. O quiere que sea la bruja del cuento, ¿ah? Porque también puedo serlo. Es que ya no le creo. ¿Sabe una cosa? Su hija es mucho más que una chica rica con apellido. Y ella y yo vamos a luchar por nuestro amor. Y usted y su marido lo van a ver. Ay, mujer. Tranquilízate, tranquilízate, muchacha. Por más peligroso que sea, Iván, no creo que te vaya a hacer daño. Usted no sabe cómo es ahora. Mamá me matará. Ay, hija, en qué mal momento te metiste con esa gente. Ramiro, tantos años ese hombre viviendo en tu casa y no te diste cuenta lo peligroso que era. Ay, ay, Florcita. Es una historia muy larga que te la iré contando por capítulos. ¿Y ahora qué hago? Muchas de mis cosas están en ese departamento. Tengo miedo ir a recogerlas. Bueno, bueno, entonces vamos. Yo las acompaño. No, no, Ramiro. Soy tu prometida, pero también soy tu enfermera.